¿Verdad? Espiritualmente hablando, eso es lo que debemos entender para que llene de amor nuestro corazón y pues gozarlo no lo podemos tocar, no lo podemos ver aunque veamos su imagen pero esta visita que año con año ha venido aquí con ustedes esperamos que se hagan muchas bendiciones también para que pues podamos seguir contribuyendo a compartir la palabra de Dios más que nada saber cuánto nos valoramos nosotros y cuánto podemos ayudar a nuestros hermanos en desgracia que esa es la importancia de la visita del Señor de la Misericordia a todas las casas que ha habido y pues no vamos a cambiar el mundo como les he dicho pero cambiando a nosotros mismos siendo mejores podemos hacer algo poner nuestro gallito de arena ojalá que Dios nos ayude y podamos hacerlo como te lo manda Espíjamos al Señor de la Misericordia con todo gusto y pues como ya dije es una gran bendición que lo tengan en su casa y gracias por invitarnos también a nosotros y compartir esa felicidad seguro luz dentro de sus corazones acá mi esposa es la que habla y en nuestro trabajo ella habla nosotros lo recibimos con mucho gusto cada año es una bendición una alegría es es algo inexplicable que no se puede no se puede no tiene palabras a lo que se siente tenerlo aquí se los agradezco por prestárnoslo al peregrino muchas gracias vamos a sentarnos y alguien de santo evangelio que nos es favor de leerlo compadre alguien ¿Lupita o alguien más de ahí? ¿Me pasa? ¿Se oye? ¿Se oye? Este tenemos un taquito de riscada que preparó mi esposo tenemos ponchecito pan dulce para si gusta echarse un taquito un pochecito a toda la gente que mucha la luna la luna que chula aquí en la ciudad de Pomona con el señor de la misericordia